...clican el número a los de nueva matriculación. Cuéntame, ¿qué vehículo estás buscando? Te voy a proponer el motor de gasolina, pero también te voy a proponer el motor eléctrico, ¿vale? Comprar un coche se ha convertido en un quebradero de cabeza. De gasolina... ...o eléctrico. Nuevo o usado. En Aragón ha subido la compraventa de coches de segunda mano... ...y esto ha elevado la edad media de su parque automovilístico. Trece años. Un dato que no beneficia a las políticas de cero emisiones que promueve la Unión Europea... ...y en las que se incluye la eliminación para 2035 de los coches con motores de combustión. La deriva geopolítica y económica que se vive a nivel internacional tampoco lo pone fácil. Aquí tenemos otro coche con fallo en el filtro de partículas y el cilindro 1 y 3. Aquí, desde hace meses, se percibe que los coches que llegan son cada vez más viejos. Esto está lleno de aceite por debajo. Lo que están haciendo es alargar el coche. Ahora van a cambiar cuatro amortiguadores, correa de distribución, mantenimiento del aceite... ...y alargarlo como mínimo un año o dos hasta que se centre un poco la situación y poder ver qué opciones toman. Algo similar ocurre en las ITV. Suelta el freno de pie y quita el freno de mano. Anuncian un incremento de un 2% aproximadamente del volumen de inspecciones de ITV. Esto supondría que hay vehículos que se mantienen durante más tiempo... ...y que lo que es el ritmo de matriculaciones se ve reducido con respecto a otros años. En este caso la medición está por debajo del valor límite que marca el fabricante, por lo tanto sería apto. En caso de superarlo se realizarán otras pruebas. Vemos que se están dando una serie de factores muy desfavorables para la renovación del parque móvil. Por eso está envejeciendo en la última década de forma progresiva. Adelante. En esa casuística aparecen múltiples factores. Es un coche un poco más espacioso, es un poco más alto. Uno de los principales es la pérdida de poder adquisitivo. Tiende más los clientes a comprar los vehículos de segunda mano y de kilómetro cero por precio. Al final han subido de precio los vehículos, igual que todo. Entonces la gente, los clientes se fijan en el precio final. La crisis que hay actualmente de componentes en el mercado de la automoción hace que lo que son las entregas de vehículos se estén demorando bastante. Pero también entra en escena el que desde hace años está marcado en color por las instituciones como objetivo a lograr. El coche eléctrico. Una tecnología que en España todavía genera muchas dudas. El problema del precio, el problema de la autonomía, el problema de los puntos de recarga, que entonces hacen que el consumidor diga, bueno, todavía no lo veo como la mejor opción para mí, me voy al vehículo de segunda mano y aguanto tres, cuatro o cinco años hasta que esos problemas se puedan ir resolviendo. Estamos en un poco un círculo vicioso en España de que hay poca infraestructura de carga porque hay poca penetración de coche eléctrico y hay poco coche eléctrico porque hay poca infraestructura de carga. Y un coche eléctrico, a final de cuentas, podemos hacer una similitud que es un móvil gigante que va a tener una batería que va a ir perdiendo sus propiedades cuando tengamos que cambiarlo o cambiaremos la batería que nos va a costar prácticamente como un coche nuevo o tendremos que tirar el coche. Hay que mejorar, hay que seguir avanzando, hay que seguir investigando en tecnologías para reducir consumos de litio, por ejemplo, en el caso de las baterías, o otro tipo de baterías más ligeras. La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania no ayuda. La incertidumbre del modelo eléctrico tampoco. En Francia están empezando a barajar la posibilidad de que no puedas cargar los coches eléctricos por la tarde. California ya lo ha probado, ¿no? En estos momentos sí que hay gasolina y en cinco minutos llenas un depósito, ¿no? Pero claro, si una persona no puede cargar durante cinco horas su vehículo, el mensaje que le estamos dando de incertidumbre yo creo que también es importante. En Noruega, el 75% del parque automovilístico es eléctrico. En España no llega al 1%, con unas ventas que crecen lentamente. No suele que mirar a Noruega, o sea, Portugal está aquí al lado y tiene un poder adquisitivo similar al nuestro, bueno, un poquito menos incluso. Y con medidas relativamente sencillas como estandarizar y utilizar solo un tipo de carga común, en vez de tener que instalarte 20 aplicaciones de 20 eléctricas distintas, pues han ayudado a que se vaya desarrollando de tener una infraestructura de carga mejor que nosotros. Llegados a este punto, en la actualidad existe un dilema que enfrenta a propietarios de los coches más antiguos con la retórica de conseguir emisiones cero de gases contaminantes a la atmósfera. Un buen uso del vehículo va a ser fundamental para reducir la contaminación. Que me compro un diésel y lo voy a utilizar únicamente para ir a comprar o para ir al colegio con los niños a un kilómetro de mi casa y trabajar a dos kilómetros de mi casa, ese coche, un diésel no te vale. ¿Por qué? Porque no está produciendo un vehículo diésel, necesita trabajar, el motor diésel necesita trabajar a un régimen constante durante mucho tiempo para dar las propiedades que necesita. No es lo mismo una persona que utilice un coche en un entorno urbano, en una ciudad con una densidad de tráfico muy grande, que las personas que lo utilicen fundamentalmente por carretera o en desplazamientos cortos o largos. En fin, vamos a tener conviviendo distintas tecnologías y distintos tipos de automóviles. Habrá que adaptar nuestra movilidad y el coche que tengamos para esa movilidad. Un consumidor debe plantearse, primero, si necesita cambiar de vehículo. Si no necesita cambiar de vehículo y todavía puede utilizar unos pocos años más el que tiene, pues lo que tiene que centrarse entonces es en realizar un adecuado mantenimiento, porque el consumo de combustible y las emisiones contaminantes con las que un vehículo es homologado no se mantienen iguales toda su vida. La Unión Europea ha marcado el 2035 como el año en el que se dirá adiós a los coches con motores de combustión, diésel y gasolina. El cambio es lento, pero yo creo que ese nivel ya es imparable. No podemos estar paralizados los 10 años esperando que se estabilice o que una tecnología sea la que domina, porque a lo mejor eso tampoco ocurre nunca. Yo creo que es complicado que podamos llegar a cumplir las previsiones que se han hecho para el 2030 o para el 2050, que tenemos que avanzar en esa dirección seguro. En 10 años vamos a ir todas las personas con vehículo eléctrico o vehículo híbrido enchufable. Habrá que esperar a que se clarifique el futuro. Hasta entonces, quizá lo mejor sea no pensar demasiado en él. Cada momento, tomar una decisión en función de tus necesidades y de la tecnología que en ese momento exista. Si estamos siempre pensando en el futuro, eso solo crea una cierta intranquilidad, inquietud y parálisis. El tiempo dirá si el coche eléctrico se convierte en certeza absoluta. De momento, su implementación se ha ralentizado y el coche de segunda mano se impone en carreteras y ciudades de la comunidad y con él, una mayor emisión de gases nocivos a la atmósfera. ¡Gracias!